Bueno, así es como se vivió el enfrentamiento en el municipio de Tingüidín, Tingüindín, ahí está, Tingüindín. Allá en Michoacán, tres personas murieron, seis más resultaron heridas y cuatro fueron detenidas. En redes sociales difundieron este video que muestra a un hombre herido en el césped. Este hecho se registró cuando autoridades estatales y militares realizaban un operativo en la zona.